Fin. Tenemos una derecha que normalmente llega con retraso. Me habéis oído hablar muchas veces que vivimos un momento de derechización de la derecha. O sea, el problema esencial que tienen las democracias es la derechización de la derecha. Que tiene un origen clarísimo y es Estados Unidos, la derechización de la derecha. A falta de respeto a las reglas. El creer que las instituciones perviven si no se protegen, si no se legitiman, si no se aceptan los resultados electorales. Y todo ese epicentro de Estados Unidos llegó a muchos sitios, a Latinoamérica, España, Europa. En 2002 votaron en el Parlamento con todas las fuerzas políticas, todas por unanimidad. Una condena del franquismo, la afirmación que hubo un golpe de Estado en el 36 y la rehabilitación de todas las víctimas del franquismo, incluyendo lo que eran las familias que tenían seres queridos en fosas comunes. Eso lo votaron en 2002 y ahora han hecho las leyes de la concordia, que es enmendar lo que votaron en 2002. Retroceso de la derecha, vuelven hacia atrás. No son leyes de concordia, no. En todo caso son leyes de concordia con el franquismo. Con eso se quieren concordar.